¿Quién es el contacto más famoso que tienes en tu celular? Creo que ahora Guga Famoso que se me ocurra... Arnali Perdí todos los contactos, boludo Tenía el de Ricardo Darín Creo que es Taylor Fritz Lo tenía en un tiempo creo que Diego Schwarzman ¿Te acuerdas? Creo que Diego Schwarzman Gini o Diego Schwarzman Djokovic Más famoso el que tuve, el Diego Puede ser Juan Martín, el potro Martín Bossi, Poncio El contacto más famoso Creo Zephy Andrea Zephy Juan Pivarillas Ah bueno, uno de Perú, Diego Galebona Que Perú es muy famoso también Tiene un reality en Perú, tiene como 300.000 seguidores Se me viene a vender rápido Santiago Korovski Difícil pero creo que Nachito es Coco Pablo Andujar, va Corbacho, actores españoles